Cuando una subpersonalidad se conecta a una persona, ¿qué experimenta esta? Estrés constante. Porque toda conexión es estresante para la persona, como persona, como organismo. Y a menudo la gente tiene este síndrome de ansiedad. Se trata de un malestar interior. Como si no pasara nada, todo es normal. No hay razón para preocuparse, pero una persona no encuentra lugar. En él es como una expectativa de algo malo. Una persona está preocupada, ansiosa, incluso no toma sedantes. ¿Por qué? Porque le sacuden por dentro. Y si te sientas a hablar con esas personas, todas dicen que algo les corroe por dentro. Es una expresión sencilla. En cuanto retiras tu atención o la trasladas a, digamos, una vibración más alta, todo vuelve instantáneamente a la normalidad. Ese síndrome de ansiedad desaparece al instante, todo se calma. ¿Por qué? Porque una persona ha cambiado su atención y ya no está alimentando el sistema, no está alimentando esta subpersonalidad. E inmediatamente se vuelve más fácil. ¡Gracias! ¡Gracias!